Música Hey que tal nerds, hoy quiero compartir con ustedes un día de film Va a estar super cool, pero antes quiero mostrar que es lo que llevo en mi mochila Vamos a filmar con una Canon DSLR T3i Estamos llevando dos baterías, una memoria Y obviamente vamos a llevar la GoPro con la que nos están filmando ahorita Un detalle que no había mencionado es el storyboard Esto ya lo vengo planeando hace días Tienes que tenerlo super claro para el momento de filmar Y en nuestro equipo de postproducción, la laptop gamer super super cool Costó algo de $4,000, $4,500 Y tenemos el programa Premiere donde hacemos todas las locuras y toda la creatividad Obviamente sumando el costo del equipo, más lo que yo sé Más cómo manejo la cámara, cómo manejo la edición, la postproducción, toda la creatividad Pues para que una marca no me diga después Oye, una regajita, ¿por qué tan caro los films? Bueno señores, es una inversión Hay que atrasar a los chicos, y así se van a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos el film, por acá atras está el barber Y este es el resultado final del film del Barber Shop ¡Fío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!